Oiga, ¿qué cree? Al inicio de este espacio informativo, yo le dije que la diputada Roxana Luna Porquillo, diputada del PRD, pues nos iba a... Roxana Luna Porquillo, la diputada del PRD, nos iba a tomar la llamada telefónica. ¿Por qué le dije todo esto? Porque ella nos había confirmado una entrevista. Pero, pues, parece que ya no. Apagó el teléfono, ¿verdad? ¿Quién es Roxana Luna Porquillo? ¿Se acuerda usted del tema del niño de Puebla, del que hemos estado hablando a lo largo de este espacio? Bueno, pues hoy el diario El Universal publica en su página de internet información en torno a la existencia de un audio, de una conversación telefónica, en donde se puede escuchar la voz de Roxana Luna Porquillo, tratando de sacar raja política de la muerte del niño. Es decir, tratando de armar una campaña por la muerte del menor de edad, diciendo, hay que llevar a los jóvenes para que se haga una presión en contra del gobierno de Puebla. Diputada Roxana Luna Porquillo, le agradezco que me tome la llamada, pero también le quiero pedir algo. ¿Por qué me toma la llamada a las 2.56 si habíamos quedado que esta conversación iba a ser con muchísimo mayor tiempo? Diputada, tenemos tres minutos de programa. Sí, Luis, lo que pasa que andar en carretera no me ayuda a tener con exactitud los horarios por la comunicación, pero adelante, Luis. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya habló con el sacerdote? ¿Se iban a platicar en la catedral en torno a pedirle, ¿cómo le dijo su interlocutor? ¿A pedir que haya sabiduría en los gobernantes? ¿Ya pudo platicar? ¿Va a hacer la misa el domingo? A ver, Luis, ¿de qué me habla? Del audio que le acabamos de presentar hace unos momentos, Roxana Luna Porquillo. Luis, yo quisiera conocer de qué audio me estás hablando y con mucho gusto estaré explicando la posición. A ver, manténgase en la línea, por favor, diputada, manténgase en la línea, vamos a escuchar esa parte, la estamos buscando en estos momentos, vamos a escuchar esta parte, el audio ya está disponible. A ver, adelante con el audio. Nosotros hicimos una campaña de todo el pueblo, yo llamé a todos los jóvenes a juntar todos los videos, y todos los videos que tenemos, pues nunca se espera el gobierno que los tuviéramos, y los hicimos públicos y es donde sale el niño, donde lo agreden al señor de la mejilla, a todos, y se ve cómo llegan a confrontar directamente y que la gente no da hermana, ¿no? A ver, bueno, esa es la primera parte, diputada. Ahorita le ponemos la parte donde habla usted, que va a hablar con el sacerdote, que va a hablar para que se dé esta misa. ¿Con quién estaba hablando, perdón? Pues primero quiero que me des toda la información, Luis, porque estoy escuchando, quiero terminar de escuchar el audio y con mucho gusto podré fijar mi posición. ¿No lo había escuchado? Dándome la información para que pueda darme por notificada. ¿Diputada? ¿No lo había escuchado? No, ¿cómo? No, me estoy enterando. Si me terminas de poner la información, con mucho gusto te daré... A ver, vamos a poner esta parte donde le piden a usted que hable con el sacerdote de la iglesia para que se dé una misa en la catedral y le puedan pedir al sacerdote que le diga a los peligreses. Adelante, vamos a escuchar el audio. Es que de hecho nunca dicen ustedes el nombre del sacerdote. Vamos a escucharlo. Pues está bien, está también entonces el asunto. Sí, yo te iba a decir, estoy viendo lo de unas espectaculares. Yo creo que unos 15 en el deje. Oye, pues hay que plantear ahí una coordinación estatal. Ya está, es la coordinación. Ellos están organizados. Se llama Cedit Coordinación Estatal por la Defensa de los Pueblos. Y yo, o sea, todo esto lo venimos armando desde hace un mes. Y bueno, o sea, Chihuahua fue nuestro punto, pues porque saben que de alguna manera, pues ahí estamos, ¿no? Sí, ahí en ningún otro lado hubo problemas. Es más, de Canoa, todos vinieron ayer de Canoa, vinieron de Resurrección de las Juntas Sociales de Pueblos Capital. Que no habían participado y que no se identifican. Entonces, las coordinadoras son las que han venido convocando y es como coordinadoras que se han venido. Híjole, diputada, tengo que entregar el programa a las 3 de la tarde. Le quiero preguntar a usted, ¿es su voz, evidentemente? Sí, claro, es mi voz. ¿Con quién estaba hablando? ¿Se acuerda de la conversación? Mira, Luis, yo quisiera terminar de escuchar toda la conversación para decirte en qué termina esa conversación. Si me das oportunidad, con mucho gusto estaré fijando una posición y hoy es, claro, una estrategia de que debe restar al asesinato tan burdo que se ocasionó a Luis y que, además, el gobierno del estado utilizó balas de goma y muchos artefactos que recogió la población. Es una campaña, nuevamente, que están generando desde el gobierno del estado. Oiga, pero es que, diputada, usted iba a generar una campaña. Primero, explicaré, permítame, explicaré mi posición respecto a estos hechos. Segundo, es claro que hay un espionaje y se confirma lo que han denunciado varios dirigentes y varios líderes en el estado en donde hay una persecución y hoy nuevamente se justifica. Luis, yo espero que me entiendas si el día de mañana o si quieres más tarde estaré fijando mi posición respecto a esto. Bueno, pues esperemos poderla tener mañana. Estamos a punto de entrar al programa. Pero, a ver, por último, porque aquí está el audio. No teníamos, de momento, se nos perdió la parte del sacerdote que le comentaba hace unos momentos. Esto es lo que dice usted, diputada, con la persona que no nos quiere decir con quién está hablando, porque eso lo pregunté tres veces. Bueno, pues primero, déjame terminarme. Esto es lo que dice, escúchelo. Esto es lo que dice. La iglesia está callada. Está callada. Yo, Chihuahua ha sido siempre un foco de atracción por el Francisco Católico, el Francisco Católico, el Francisco Católico y nosotros. Entonces, la verdad es que el padre, todos, pues, en corto le han dicho a la gente que hay que presionar, que hay que movilizarse, pero en este momento no ha declarado nada. No, no, no queremos que declare, que haga la misa en la catedral, ¿no? Ah, bueno, déjame, lo veamos. A ver, diputada, ahí está el audio de la misa. Ya le pasamos en tres partes el audio. ¿Qué más tienes, Luis, para que me termines de informar y ya te pueda contestar? No, infórmenos usted. Usted habló por teléfono. Yo no hablé por teléfono, diputada. Usted habló por teléfono. Infórmeme con quién estaba hablando por teléfono. Ok. Porque es claro que era alguien de México. Yo te agradezco. Yo espero que mañana pueda comentar contigo, terminar de rastrear este audio que me estás presentando y con mucho gusto. Chéquelo en mi cuenta de Twitter, arroba Luis Cárdenas MX, está publicado. Chéquelo en el Universal y chéquelo más tarde en redes sociales, que seguramente va a estar con muchísima circulación. Diputada, Roxana Luna, porquillo. Sé cuál es la intención. Y te agradezco mucho y claro que te estaré fijando posición. Bueno, pues la esperamos. Gracias. Órale, un abrazo. Hasta luego. Bye. Dos de la tarde con dos minutos. No se acuerda con quién habló. No se acuerda el audio de la diputada que nos tomó la llamada tres minutos antes de terminar el programa.